Ya llegó, ya llegó el momento, ya llegó el momento para disfrutarla La lluvia cae, la lluvia cae sobre las olas y reflejo del buzo donde revela el arcovín Ay, 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 es el momento en que te vi, vivo solo para ti Ay, 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 perdido en tu mirada, encontré lo que ha buscado mi corazón Por fin la vi, por fin la vi la vida, por fin la vi lo que la vida significa El sal y el mar y la arena infinita, nos invitan a cantar el bello joven mi lejos Ay, 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 es el momento en que te vi, vivo solo para ti Ay, 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 perdido en tu mirada, encontré lo que ha buscado mi corazón Ay, 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 perdido en tu mirada, encontré lo que ha buscado mi corazón Ay, 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 perdido en tu mirada, encontré lo que ha buscado mi corazón Ay, 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 perdido en tu mirada, encontré lo que ha buscado mi corazón Ay, 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 desde el momento en que te vi, vivo solo para ti Ay, 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 perdido en tu mirada, encontré lo que ha buscado mi corazón Ay, 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 desde el momento en que te vi, vivo solo para ti Ay, 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 perdido en tu mirada, encontré lo que ha buscado mi corazón Ay, ay, perdido en tu mirada, augusta mi corazón Ay, ay, perdido en tu mirada, encontré lo que ha buscado mi corazón Ay, ay, perdido en tu mirada, encontré lo que ha buscado mi corazón